a ver la casa puede que es postre que es postre buenos días vicarnautas estamos en lores en la pernilla castilla y león vamos a hacer una ruta en dirección al pico lezna pero no nos llegamos hasta arriba y le hacemos la ruta con no me lo decís con convicción él y la canción el conejo de la lore josé carlos que te electrocutas yo voy a echar una meada no me lo decís con ¡Qué peligro tiene este camino! ¡Está todo escondido! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! ¡Está todo en la bachana! ¡Apa, ahí la madre! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Esto es el camperón! ¡Ese es el tiburón! ¡Ese es el tiburón! ¡Ese es el dragón! ¡Ese es el tiburón! ¡Vamos! 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 ¡Bajada muy divertida! ¡Vamos! 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 ¡Qué chulada, tío! ¡Vamos allá! ¡Adiuuh! Bueno, bueno, nos lo queremos perder, este camino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!